a la computadora, a los celulares, a los instrumentos de la tecnología, digamos, que esos son recaudados y son utilizados para diversas acciones. Las más por ahí palpables, las que vemos, son el tema del marketing, la publicidad, y bueno, las diferentes cuestiones así de venta, que por ahí buscamos algo y automáticamente nos aparece una publicidad sobre otra cosa relacionada, por ejemplo, lo más palpable son los viajes, por ahí cuando buscas, no sé, algún tipo de lugar turístico, enseguida empiezan las publicidades de aerolíneas, de hospedajes en ese lugar, de, no sé, trekking en ese lugar, o actividades para hacer, y bueno, creo que es eso, lo más importante es tener en cuenta eso, es el constante de datos que estamos, constantemente, porque es todo el tiempo. Que le otorgamos a las empresas por ahí, porque es como si nos estuviesen espiando, espiando nuestras preferencias y todo eso. Por ejemplo, a través de lo que son las redes sociales, nosotros tenemos un cierto perfil, preferencias. Por ejemplo, a mí en internet me encanta buscar sobre arte o anime, y siempre me aparecen propuestas relacionadas, o cosas que me venden por internet también. Y vos decís, ¿cómo saben? ¿Me están espiando? ¿Qué onda? O qué sé yo. O todo eso. A mí también lo... ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. A mí también lo que me parece importante del Big Data, digamos, es la función. De cómo, a través de obtener muchos datos, de muchas fuentes, porque ya digamos que el Big Data no es que se puede utilizar de una persona en un local, como decían los videos, de una persona que tiene un emprendimiento, que obtiene información, o sea, datos no estructurados. Cómo el Big Data, cómo funcionan las empresas muy grandes, multinacionales, que recogen información muy intensa, y cómo lo estructuran, digamos, para que, digamos, el valor de todos esos datos sacan un resultado, digamos, esperado, que ellos, digamos, lo diseñan, o lo esperan, y cómo trabajan con ese dato, cómo a partir de ese dato, lean... ...de venta, o bueno, en fin, nueva estrategia. Quizás, digamos, la información es como la mejora de la información, o no. Claro, predicen otra vez esa información. ¿Qué predicen? Sí, vos dijiste predecir. ¿Qué pasó? Sí, que predicen a través de los datos y todo eso, que es nuestro gusto, de todo lo que estábamos hablando recién. Perfecto. Ahí no escuché, Belén, no, se cortó. ¿Qué? Me parece que va a terminar el chat. No, no estoy escuchando a Nacho. ¿Qué pasó lo tuyo, Belén? A ver. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Sí, sí, yo sí, profesor. A lo que no escuchaba bien era Belén. No, Belén, yo no le escuché todo lo que dijo, ahí se me congeló encima. Debe estar con problemas de conectividad. Ah, de los algoritmos, dice Belén. Exacto. De los algoritmos. Ahí ya una de las palabritas mágicas. ¿Qué es eso de los algoritmos que mencionan, digamos, tanto los videos como el texto de Romero? ¿Ahí? A ver, ahí, sí, Belén. Estabas comentando algo fundamental, esa cuestión. ¿Qué querés decir con algoritmos? Bueno, esto de datos, de tipos de cosas que buscamos, no, que la buscamos en redes sociales, las más plataformas están vinculadas unas a otras para aprecierte determinadas cosas en el momento que vos clickeás determinada información o compartís determinada información. Por eso que el Facebook, por ejemplo, cuando clickeamos determinadas páginas que nos gustan, después nos muestran, nos aparecen, digamos, diferentes noticias, fotos, publicidades, cosas que van, que adhieren a cómo pensamos, cómo elegimos, y lo mismo en Instagram, como en la lupita, por ejemplo, cuando, si buscamos mucha comida, en la lupita está lleno de comida. Si buscamos, no sé, y así. Todas cuestiones que responden a lo que... Sí, querés completar ahí que... Julián, que te veía así como se entiendo. ¿Quién, yo? Sí. ¿O no? Julián. Julián, Julián, Julián. Ah, que respecto a eso que sí, que lo del algoritmo me hacía acordar una película, creo, de Netflix, que trabajaba, según una decisión, dos alternativas, bueno, me hacía, me hacía ruego en eso, digamos, que trabaja en ese sentido, digamos, en un aprendizaje automático, digamos, donde vos buscás algo, como decía bien, y al rato te aparecían dos opciones diferentes, pero en relación a eso, no es como que trabaja en relación a lo más importante o en relación a lo que buscás, digamos. Eso, digamos, en una cierta forma, inconscientemente, te hace elegir entre este y este. Pero siempre en eso, nunca, digamos, fuera de eso. A ver... Eso también te forma el comportamiento. Exactamente, decía Flor, del tema de predecir el comportamiento. Si yo le complemento a esta idea del algoritmo, ¿no? Y lo que implica esta cuestión de los metadatos, por un lado, y de ciertos sistemas como el Machine Lightning, que justamente... A ver, ¿qué me pueden decir de eso por ahí? Cualquiera de los tres. ¿Del qué fue del maico? Por un lado, del Machine Lightning, y por otro, de los metadatos. Yo del Machine Lightning, Mike Lightning, ese, busqué, digamos, estuve viendo, o sea, que se maneja, digamos, con un cierto código, digamos, eso es como, como decíamos, con el algoritmo, que es una rama de la inteligencia artificial, digamos. Que, bueno, es lo que ofrece, digamos, el Machine Lightning, un método de análisis de los datos con lógica de algoritmo, que se maneja con cierto código, que quien lo usa, se los pone, o sea, se maneja con esos códigos y para determinar y revelar un determinado dato, digamos, o diferentes valores de los datos. Imagínense una situación donde ustedes tienen, vos decías recién hace un rato, Julián, en grandes empresas que tienen, decíamos también en la otra reunión, una empresa que tiene sucursales, que tiene toda diversificada su producción, logística, gerencia, datos de informática, todo, digamos, desparramado por el mundo, y que tiene todo sistema justamente integrado, ya sea por internet o por sistemas propios, digamos, de las empresas. ¿Cómo resuelven esa variedad de información y ese volumen gigantesco de información que tienen que procesar y que tienen que discriminar entre aquellos datos que son, de repente, subsidiarios, secundarios, de segundo orden, con los que son los datos jerarquizados y los datos activos, y los datos que requieren estar permanentemente actualizados porque son de los que después ayudan a tomar las decisiones? Ahí les disparé la reflexión. Florencia, Belén, Quiquiera, digamos, ¿cómo les parece que eso...? ¿Y agrupando, puede ser? Sí, fíjense que, por ahí todavía no trabajamos el tema de estructurado o no estructurado, ¿no? Todavía no tocamos en datos estructurados y no estructurados, ¿sí? De alguna manera, datos que ya están estructurados, por ejemplo, en planillas y demás formas, digamos, de estructurar datos, con aquellos que no están estructurados, todos tienen que pasar por un tamiz para que después, digamos, de una forma discreta, los sistemas puedan reconocer y identificar unos con otros, ¿sí? Y puedan saber que son datos distintos, de distintas naturalezas, distintas fuentes. ¿Se acuerdan más o menos de cuál es el proceso que tiene que ver con esto, que este muchacho, que no me acuerdo el nombre, el de segundo video, habla de ETL? Sí, que primero, o sea, en el dato decía, en el video decía de, que primero para tener, por lo menos, acceso a esos datos, primero se tienen que almacenar, digamos, en un software, en una computadora, en un almacenamiento, digamos, donde estén los datos. Ajá. Después surgía una extracción, después decía una transformación. Perfecto. Del dato para poder organizarlo, digamos. Y bueno. Y después hablaba sobre el load o code, ¿eso? Sí, el load, digamos, para ese almacenamiento del dato, ¿no? Extracción. Y el tema del guardado, del alojamiento. Que eso, digamos, eso en una persona que por ahí tiene un emprendimiento pequeño, tiene un negocio, por ahí, la información la guardó en un Word, por ahí la tiene en una computadora, no sabe que está en almacenamiento, pero para alguien que está, digamos, para empresas multinacionales, o sea, muy grandes, como decís, bueno, capaz, eso no le serviría, digamos, porque no va a tener cientos mil computadoras para tener todos los datos. Más que nada, por ahí se hace un software, un almacenamiento grande, digamos, donde pueden tener todos los datos. Y bueno, a través del código, una base de datos, claro, una base de datos donde tengan todo, digamos, almacenado, digamos, ahí. Exactamente, ahí dijeron otras las palabras interesantes. La frase, base de datos, ¿querés ahí, Flor, meterte, el tema de la base de datos y vincularía base de datos, el machine learning y los metadatos que les decía hoy? ¿Qué implicaría este proceso? No sé, se me recomplicó a mí. O sea, lo que más me quedó fue lo de la nube, pero no sé qué relación tenía ahí, porque es como que decía en el video que no tenías que confundir la nube con una sola computadora. o una sola memoria, no sé. Porque la nube, ¿qué es? Es como algo de almacenamiento, ¿no? Les almacenan los datos. O estoy re rada, me fui por las nubes. No, claramente, pero justamente esa nube, ¿vos la pensás, digamos, que está, por ejemplo, en tu computadora o qué es la nube? En mi computadora, sí, supongo, en los artefactos, ¿o no? Con los datos de las redes sociales y todo eso. Claro, pero cuando vos, por ejemplo, vos decís acumulás, suponete que tenés un negocio, decía recién Julián, tenés un negocio chiquitito, todo bien, podés hacer una planilla access, digamos, podés hacer hasta un word, digamos, que estén justamente catalogados, digamos, todos los datos laborales que vos quieras manejar. Sexo, edad, profesión, bueno, por ejemplo, si fue una planilla de empleado, lo que sea. Ahí va el gatito. Ahora, si vos sos una gran empresa, digamos, esto de, ¿por qué el tema nube? ¿Dónde se alojan los datos? ¿Se alojan, por ejemplo, en la computadora del gerente de la empresa? A ver, ayúden, ayúden ahí a Florencia que está ahí como media perdida. Sí, estoy medio perdido, porque además me llegó un mensaje de Nora, dice que no sabe cómo entrar, profe. Decirle que está abajo de toda la clase, que está el enlace, directamente tienen que clicar en el enlace y entra, y yo la admito. Profesora, vos cuando alguien entra a la clase y vos lo tenés que aceptar, ¿aparece alguna notificación o tenés que entrar en algún lado para poder aceptar a la persona? No, no, me dice simplemente que tenga que que a la espera y está en espera alguien para entrar y yo lo tengo que admitir. Y ya con eso, simple. Entran de una. No sé, puede ser que todos esos datos estén guardados en cierto tipo de persona que se dedique a eso exclusivamente o que, o en algún lugar que se destine a guardar esas cosas. Bien, pero cuando hablamos de la nube, ¿qué estamos hablando? Una base de un lugar donde se cae más. ¿Qué les parece que es la nube? Para mí es un lugar de almacenamiento. Claro, pero, ¿es en tu computadora o en dónde está? En la web debe estar, porque a mí me aparece acá abajo bien chiquitito una nube blanca que dice, va, pero, nada que ver. A ver, aquí se va un drive, no sé qué mierda. Un drive, por ejemplo, un drive, ¿es en tu computadora o dónde está? Un Dropbox, ¿en dónde está esa herramienta? ¿Dónde alojan, les parece? El OneDrive que tiene un Nokia y les aloja en OneDrive, ¿dónde está alojando esos datos? ¿En el celular? No, en la red, debe ser. El almacenamiento de base, la base de almacenamiento de esa corporación, digamos. Claro. Claro, estamos hablando de un sistema de redes, ¿sí? Después, por ejemplo, Google sí tiene sistemas físicos donde dispositivos gigantescos y demás donde se concentra toda la información. Eso es como si fueran los dispositivos bien arreactuales de lo que es esa base de datos mundial que tiene Google, ¿no? Pero cuando vos alojas en OneDrive, en Dropbox, en Google Drive y demás, estás alojando lo que llamamos la nube. La nube justamente implica que no está en tu computadora, sino en el sistema de redes que está por Internet. Lo que pasa es que por Internet no funciona solamente la triple W que nosotros usamos, sino montones de sistemas integrados de redes. ¿Sí? Y ahí van a parar, digamos, los datos que nosotros generamos, las informaciones, pero ¿quién procesa? ¿Quién tiene capacidad de extracción, de transformación y de alojamiento para la toma de decisiones de todos esos datos? ¿Nosotros como usuarios o una empresa que pague por eso, digamos, que pague por el servicio que brinda Big Data, ¿no? Exactamente. A ver, si yo soy, por ejemplo, un almacenero, ¿voy a pagar un servicio de aislamiento de Big Data como el que propone el muchacho en el video? Sí. Almacenero de barrio, quiero decir, a ver. Sí, sí, sí. No, YPF, no, sí, sí, sí. No, algo más grande. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Hoy hay empresas exclusivamente dedicadas a procesar esa información y venderla a terceras empresas, ¿sí? contratadas por esa empresa la venta a nuestros datos, todo lo que ustedes decían, justamente, empresas trabajan con esa información y la venden a otras empresas que requieren los datos para vendernos su producto. En la reunión anterior decía... Empresas grandes que tienen los recursos. Claro, sí, sí, estamos hablando de empresas importantes, o por lo menos medianas empresas. Porque los servicios obviamente cuestan muchísimo dinero y no lo pasan nosotros porque tienen justamente esos algoritmos de los que hablamos son modelos y esos modelos se tienen que programar. entonces no es que es algo que podamos hacer nosotros e insimil. Sí, aparte, ahí no decía que se actualizan constantemente que va llegando información y todo eso. Exactamente. Es el Learning Machine, estamos en los últimos diez minutos, después van a tener que entrar nuevamente a ver si alguno entra que se suma. ¿Quieren en estos diez minutos que quedan cada uno hacer como una interpretación de lo que tenemos que estamos hablando de esto del Big Data? Sumado lo que ya dijeron, no es más, vale. A mí lo que me parece yo siempre cuando yo también soy medio curioso y siempre he visto sobre estas cosas siempre me ha pasado que he visto cómo se manejan los datos, cómo se pueden manipular y eso y creo que la profesora ¿Alina? nos había hecho ver un video también relacionado a la Big Data, cómo se manejaba el Internet, cómo estaba todo globalizado y bueno decía al final como que si al final decía el video que si íbamos a ser manejados por los datos íbamos a ser humanos virtuales o nos iban a ayudar digamos diariamente a poder decidir mejor y bueno eso es como que no es que te perturbe porque si no te da de qué pensar hasta qué límite llega la tecnología y hasta qué hasta qué punto te puede llegar a no a controlar sino a que inconscientemente moldear ciertos comportamientos que no te das cuenta y bueno a eso me refiero con lo que también hablaban de la clase pasada sobre el documental de de nada privado sobre el caso de New York que pudieron controlar digamos las elecciones en base digamos a todo lo que es el control de la información a cómo tiraban tiraban información para que vos cuando llega la hora de decidir pum no tenga no directamente digamos te dice decidí esto pero inconscientemente te ponen cosas así en la cabeza como inconscientemente va agarrando digamos y consumiendo y de que después finalmente tiene un significado en el comportamiento y eso eso me parece medio me trae mucha mucha curiosidad como el poder de las redes como el poder de la mucha información a veces te te genera y te hace comportar de de alguna manera el sentido en el que quieren digamos pero además lo de la censura porque lo que habías sabido en la charla anterior por ejemplo que era como muy también interesante eso de que viste que borran información que vos ponés o algo publicás en tu perfil o lo que sea y te lo levantan o te lo censuran y todo eso entonces también existe un control o un seguimiento es lo que había surgido en la charla anterior que había visto antes de entrar sí todas las las redes sociales tienen políticas de participación reglas no solamente de privacidad sino de comportamiento de los usuarios por ejemplo ustedes manejan Twitter vieron que Twitter si hay personas que lo anuncian por algún comentario que ustedes hicieron o una serie de advertencias que ustedes hicieron a ustedes les pueden dar de baja la cuenta cerrarla bloquearla por un tiempo como distintas penalizaciones ahora me parece que estamos hablando acá va un poco no sé si es físicamente eso que estábamos diciendo qué ocurre con estos grandes volúmenes de datos que tienen que ser procesados por corporaciones que manejan esta cuestión de la Big Data nosotros brindamos información como usuarios pero no tenemos un manejo de Big Data porque para eso requeriríamos digamos justamente sistemas integrados como el Machine Learning digamos que procesen ese nivel de información en grandes volúmenes por eso lo decía el tema de los metadatos quería ir a eso ¿qué es un metadato? ¿no son datos que describen a otros? Exactamente exactamente si yo por ejemplo genero un metadato de campo sobre millones de datos ya hay una primera lectura que va sobre el metadato y que le permite justamente al sistema identificar rápidamente todos todos los datos que refieren a esa etiqueta de campo o es no sé un código específico entonces o por ejemplo una franjetaria entonces obviamente el sistema discrimina rápidamente muchísima más información de la que si no debería procesar porque ya digamos descarta realmente cuál está etiquetada con ese metadato y cuál no Sí como si fuera una red que está toda interconectada y cuando directamente se carga un código directamente descarta las otras y va directamente hacia lo que está relacionado con eso es una etiqueta cada vez una etiqueta del dato digamos una etiqueta que acumula muchos datos que favorece digamos sí que permite identificar un análisis de los datos digamos más importante exactamente entonces rápidamente rastrea datos que tiene y descarta los otros esa cuestión de los metadatos entonces también es fundamental y qué son esas bases de datos organizadas justamente a partir de estas etiquetas de metadatos permiten que la información se procese rápidamente y que se vaya organizando también rápidamente en función de las categorías que se definen ahora esas categorías no las define una persona sino otros temas también justamente obviamente informáticos de computación que procesan rápidamente y los ubican en categorías datos distintos porque sería muy difícil que una persona lleve a cabo una tarea de ese tipo o en todo caso es una persona o un equipo técnico pero que hace uso de estos sistemas ¿alguna cuestión ahí? ¿se acuerdan más que haya quedado que pudieran comentar? A mí respecto tenía una duda respecto a los datos que procesa el Big Data si primero fue que se empezó a procesar los datos cuantitativos que se podía enumerar y luego fue el cualitativo que digamos fue la profundización Exactamente ¿cómo marcarías esa diferencia entre los datos? Entre aquellos que consideras cuantitativos y cuáles que parecieron que son cuantitativos y cuáles serían los cualitativos que son los más recientes o más negradosos y los que están recientiendo otra decisión Si eso bueno los cuantitativos capaz más en relación al porcentaje al número de personas que por ejemplo consumen un producto y al cualitativo que lo vi a esto que justamente me lo hago en relación a esto el video ese que no recuerdo el nombre pero que está subido ahí a la plataforma ¿Ese no es privado? Lo nuevo digamos que es donde hago la relación con digamos que vamos a ser humanos vectores porque ahí decían que había aplicaciones que había cierta tecnología la tecnología digamos ahora que ordenaba los datos pero en base a los gustos digamos a cómo a qué lo consumía qué color te gustaba cómo caminaba digamos a cualidades más más profundas digamos que no es solamente un número sino una descripción digamos más detallada de lo que que al final se pueden vender o no a ver los valores son cuantificables ¿no? un número un porcentaje una medida son cuantificables son medibles los valores y eso digamos es lo que decimos cuantitativo lo que dice Julián que tiene que ver con opiniones de rango cualitativo tiene que ver con gustos y preferencias con comentarios de los usuarios con los comentarios sobre los servicios post-20 y demás son los que justamente favorecen toda esta nueva perspectiva que no solamente toma el dato cuantificable que es por ahí el dato más operable sino también este otro que no se puede medir no se puede cuantificar sino que lo que son valoraciones ¿sí? ahora esas valoraciones también se tienen que ir clasificando justamente para ser parte de esos datos estructurados que después se requieren para que los sistemas trabajen y progresen esa información sí aparte al combinar los dos tipos de datos los cuanti y los quali se hace mucho más específico y mucho más acotado la información sobre los usuarios digamos sobre quién es busca hasta que no se hace mucho más fácil digamos es mucho más información todavía Florencia ¿querés comportar algo? no se me ocurre porque me parece que ya se me agotaron todas las ideas va lo que había notado yo de los videos y todo eso es más o menos lo que estábamos diciendo ¿no llegaron en el texto de Romero? sí yo logié un poco sí ¿vieron por ejemplo que habla de una arquitectura de datos? sí me acuerdo que en una parte decía de que con estos datos todas estas empresas estaban enriqueciendo y ponía la política de que al final con nuestros datos con lo que nosotros usamos por ahí bueno porque nos ponemos a cuestionar